Bueno, y hoy es viernes festivo también, mucha gente se tomara el día libre, ya que ayer fue la independencia de este gran país, como ustedes saben, se celebró en todo Estados Unidos, especialmente en la capital, en Washington, D.C. Gracias, Karina, por acompañarme en el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. Se tuvo que quedar el fin de semana sin Carlos Ponce, que ya volvieron, como ustedes saben. Y entonces, está aquí con nosotros. No, yo, ¿qué te pasa? Si yo voy a tomar un avión y me voy con mi familia a celebrar el cumpleaños de mi papá, 60 años cumple, un aplauso para mi papá. ¿Cuándo cumple tu papá? 60, mañana 6 de julio, cumple 60 años. Mira para eso, señor, muchas felicidades. Y me voy a San Miguel de Allende. Ay, qué rico, ¿tú sabes qué? Dicen que es una de las ciudades más bellas en América Latina. Es una de las ciudades más bonitas para viajar. Y está lleno de extranjeros. ¿Tú los estás invitando o no? Sí, claro, a todos los que quieran ir que vayan. Pero tú estás pagando el viaje a tu papá y mamá. Tenemos como un departamentito y ahí nos quedamos todos. Ah, qué bien. Lo rentamos, cuando quiera decirte regalo una noche. Muchas gracias, muchísimas gracias.